Más de mil personas se han acercado hasta el Teatro Campos de Bilbao para rendir un sincero homenaje al actor Alex Angulo. Caras conocidas del mundo de la interpretación y del cine no han querido faltar a esta cita. Un acto sencillo cargado de muestras de cariño de compañeros, amigos y familiares. Estar un momento con Alex y con la familia e intentar en la medida de lo posible recordar un segundo ángulo que para mí es una persona absolutamente indispensable en mi vida. Era sobre todo una persona maravillosa, maravillosa, con los compañeros en rodaje, en ensayos, en todo. Una disciplina, una simpatía, una timidez. Te escuchaba como queriendo aprender de todo cuando en realidad podía ir a dar clases. Voy a tocar uno de los temas del disco que a él le gustaba mucho. Siempre que podía y coincidía que había algún concierto siempre venía. Y luego eso, pues una relación muy estrecha. Me da mucha pena porque yo creo que era un hombre auténtico, muy sincero y amigo de los amigos. Todo el mundo quería trabajar con él. Y bueno, pues un vacío muy grande de todo el equipo. Un shock. Pensábamos que la película se había caído. No tenemos ganas de hacer la película, pero yo creo que, bueno, que pasado el dolor hay que pensar que la película tiene que seguir y que el mejor tributo que terminarla no podemos hacer. Hay actores buenos, pero hay actores, actores. Yo, sobre todo, en este momento, que es un momento de dolar, acordarnos de su familia, de su gente más allegada, de todo el mundo del cine, del teatro, y mandarlas el más fuerte abrazo por parte de todos los bilbainos, no ya del ayuntamiento, sino de todos los bilbainos. Entonces va a ser un piano flotante que ilustrará cualquier momento de manera improvisada. Gracias. 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 Gracias.